Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar a cambiar el estilo de las notificaciones de tu Samsung. Bienvenidos a ComoHacer.com Samsung, como bien sabemos, siempre nos sorprende con sus actualizaciones y el día de hoy te estaré enseñando cómo puedes tener una lluvia de GIF cuando te llegue una notificación al móvil. Así que acompáñame que te enseño cómo hacer. Muy bien amigos, acá nos encontramos en nuestro inicio y nos vamos a ir a Good Look. Como bien sabemos, es la app de Samsung que nos ayuda a personalizar. Vamos a buscar nuestro apartado de Makeup y vamos a entrar en Edge Lighting. Acá esperamos que cargue un poquito y vamos a activar nuestro Edge Lighting y vamos a irnos primero que nada a Google Chrome. Aquí voy a hacer un paréntesis porque les voy a enseñar cómo buscar los logos. Van a escribir logos PNG y van a entrar en este sitio web o cualquiera que quieran. Y van a buscar los logos de las aplicaciones que ustedes quieran que les aparezca así como en lluviecita. Yo por lo menos voy a hacerles el ejemplo hoy con WhatsApp. Ustedes ya aplican esto a las apps que quieran, ¿ok? Yo voy a descargarlo. Se descarga en PNG. No tiene que ser tan grande, así que esta página va perfecta en su versión gratuita. Bien, ya se me descargó. Volvemos a Hello para continuar con nuestro proceso. Aquí cuando ya tenemos activo en nuestra versión, vamos a activar la primera opción y vamos a entrar en la sección como tal. Miren que de entrada tenemos unas opciones muy lindas, corazoncitos, lluvia, nieve. Porque esto pues viene siendo como los predeterminados. Pero si nosotros ya queremos personalizarlo, lo podemos hacer. Le vamos a dar al más. Miren que acá tenemos más opciones. Pero vamos a entrar a la galería. Y aquí es donde vamos a buscar el logo que acabamos de descargar. Lo seleccionamos. Y aquí como pueden ver, ya vemos cómo se vería cuando me llegue un WhatsApp. La verdad está súper bonito. Ahora bien, si le damos acá en avanzado, ustedes pueden seleccionar la manera en la que va a aparecer los logos, como nubes, como estrellas, como burbujas, como corazoncitos, nubecitas. Bueno, la verdad es que tiene muchísimas opciones y ya tú colocas de pronto la que más te guste. Adicionar a esto, aquí abajito, en donde dice Size, Period, Amount, Rotation, ustedes lo que pueden hacer es cambiar el tamaño y las velocidades de las notificaciones en cuestión. Miren que acá ustedes pueden cambiar si son muchas o poquitas, si se ven grandes, si rotan, bueno, todo. La verdad pueden personalizar esto con cada una de las apps. Ahora bien, teniendo listo este proceso de acá, vamos a darle a Done y vamos a entrar en Style by Keyword. Vamos a, aquí en donde está esta rayita, vamos a escribir el nombre de la aplicación. En este caso es WhatsApp, lo vamos a escribir y le vamos a dar al más. Siempre tiene que coincidir con el nombre de la app. Así que, bueno, ya nos salimos y a continuación les voy a mostrar el ejemplo de cómo se ve. Muy bien, amigos, ya cada vez tengo el celular y me va a llegar un WhatsApp y quiero que miren cómo se ve. Esperamos un momentico y a continuación van a ver cómo luce la notificación de mis WhatsApp. Miren cómo se ve bonito. Aquí van cayendo mis WhatsApp, así tal cual como lo configuramos. Listo, amigos, coméntame si tú pudiste hacerlo. Y antes de irte no olvides suscribirte y activar la campanita.